Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. ¿Qué quieres aportar? Pues esta chica, ¿no? ¡Hala, qué guapa! Gracias. Sí, está muy guapa. Está muy guapa. Mejor que el otro, 3.000 veces, la verdad. Yo estoy deseando que pongan lo de intercambiar élites para ponerlo en la cabeza de los Muppets. Y ver a un Muppet jurándose. Es que va a decir lo mejor. Me voy a comprar todos los élites de los Muppets, sí creo que los tengo todos. ¿Qué ganas? Madre mía, este hombre rompe el juego, de verdad. ¿Qué ganas tengo? ¿Qué cabezas de Muppet hay? Que puede estar gracioso de élite. La de Ela. Es que esa puede ser muy top. Contexto de vikingos. Pues nada, es eso, en plan, el meme. Que es gracioso, ¿cómo lo hace? Es que es absurdísimo, bro. Es como lo de... Como lo de Sedge, en plan... No tiene nada, simplemente que es gracioso y ya está. Dejo el dron en alta. A rezar. Voy a llover a Pulse. Hostia, el Pulse peinándose con la cabeza. ¿No ya? Bueno, al menos mi hermano se fue. Vamos a barrer, ¿no? Supongo. Sí. Barremo, barremo. Dios, qué culito tiene, por Dios. Bueno, la skin de élite, como siempre. Un mojón. Creo que lo único bonito es el cargador. Su ladrón. La de la pipa, igual. Esa skin de los edilores. VIP, ahora mismo no veo nada. Dale, uno por... Joder, serio, mano. El Jägger está en Samurai. El Jägger lo tenéis en Samurai. Bueno, esta gente... El Jägger ahora está en VIP. Vale. Ay, la hostia, hay gente aquí, ¿eh? No puedo pasar, no puedo pasar. Me mete un Pre-Py. Tiene dentro, cuarto, Samurai. Tíralo, amigo. Cuando me digáis, dentro, ¿eh? Muerto, Jägger. Hay otro, ¿eh? Creo que hay otro. No, vale. ¿Habes matado a la Aruni? Sí, Aruni y Jägger muertos. ¿Puedes dejar un drone mirando para main? Sí, hay pinchos, pero dejen un drone así, por si acaso. Bueno, tengo uno en... No han reforzado nada, tú. ¿Puedes dejar tú, Google? Hay uno en bomba, DB. Sí. Castillo, este lo utilizo para dronear. ¿A dónde lo tengo que poner? En main, espera. Espera. Si acaso. Me voy a ir alto. Mmm... Explosivo. ¡Morning, Max! 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 ¿Hay Breacher? ¿Es que hago en todo? ¡Morning, Max! Tío, tan gordita la Gridlock ahora. ¿Se puede abrir? Ah. No, no hay Gridlock. Vale, yo no he pascido. Puedo abrir una pared que no tiene más fuerzas. Míguel, la de tu derecha. ¿Tú derecha? ¿Cuál? No, o sea... Tambor, detrás tuya, Tambor. Ahí, la de Punta. Cuidado, Geisha. ¿Qué estábien? ¿Qué estábien? A lo mejor rota uno, Gridlock. Cuidado, ¿eh? A Punta, Puerta. ¿Me dices, de aquí? Sí, ahí ya lo hemos rotado uno Pero es que deberíamos rotar uno para el otro lado ¿Por qué no vamos a hacer? Espera que Vamos a echar un ojito Incluso puedes abrir la otra pared La que tienes ahí mirando ahora Y coger el ángulo de karaoke Hay uno en Geisha Vale, hay uno en Coge el ángulo, Sanji Como me ha ponjeado ¿Qué hacía ahí, macho? Cuánto tiempo llevar ahí, porque hemos abierto Guau, se ha salvado por medio milisegundo Una pava esa que ha salido Jugar o no Re agresivos, ahora A mí eso se me da de puta madre Esto es por quitarme las quineritas Que es un mojón Si yo pillo Brichel, ¿puedes pillar Alguien que corte, por favor? Alguien que corte Bueno, todos llevan cuchillo Se le doy mi insulta Vaya equipo Yo así no puedo ¿Dónde puedo conseguir drops? En canales oficiales, Javi No sé si hoy hay algún stream oficial La verdad ¿Qué hacen aquí? What the fuck No, es que no Mápez con la elite Uh, Thermite La mayoría Está en la arriba A ver si puedo intentar abrir Las dos están ahí Y saco a los de cama ¿Quién es tu ídolo? Juega a Gridlock ¿Quién es tu ídolo? Y si no tienes ¿Tú qué crees que es mejor jugador de Rainbow? A ver, mi ídolo Siempre será Sorra musical ¿Quién es tu ídolo? Pues no lo sabría decir Tendría que pensar Uff, pensar no, eh Ya, por eso ¿Y el mejor jugador de Rainbow? A ver, obviamente yo Pero después de mí Espera, que me estoy pisando la polla Después de mí Supongo que Psycho De que sí Salga, salga el fraude Sí, pero en plan No te vas a ir para arriba Por eso te lo he dado No sé si voy a ir para arriba Estoy oliendo Que me van a salir Vamos a dejarlo aquí O sea, no han ni Reforzado esa parte ¿Qué comi? ¿Qué extra tío es esto? Aquí hay uno detrás del escudo Dime si se ha cerrado Sanji para cortar con Nomad Está cerrado Está cerrado Pero Ponla Podéis abrir ahí arriba Y romper ese escudo Por qué Estamos en proceso Hay un escudo ahí Marti, ya subo adentro Marti, ya subo adentro Voy, que estoy droneando Que no me fío ¿Ves? Hay uno Me lo he roto, ¿no? Ahí no he pegado a la izquierda ¿Tienes flashes, maestro? Eso es ¿Todo está acá, Luni? Estaba detrás de barra Por ahí Se habrá ido No, a la izquierda ha tocado Cuidado, cuidado Está en el ping Muerta, muerta Muerta, tenemos planta de arriba Dale calor, abre el suelito Ya va a ir 50 de vida En medio de bombas ¿Dónde es planto? Dios, está en main, ¿vale? En el cuadrado de main En cuadrado Con los drones que hay No tengo nada Menuda F Ahora vuelvo un segundo En Rainbow Six España No dan drops, chicos No, corre No, 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 no No, 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 no Abre el suelo ahí No, 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 no Ha subido uno, eh ¿Ha subido uno? 45, ¿vale? Voy a ir para abajo, ¿vale? Por ahí vas a tener bastante gente Sanyo, en cuadrado No, no te despegue No Reventa al suelo, Sanyo Muerto el gollo El pollo era Claro Muy entendido No, está arriba, está arriba No Hay unos downs Por escalera, por escalera Se la comió Muah Un cepote Como sabía que van a hacer respawn Si es que ¿Cómo lo queréis hacer? Eh, bonito, bonito Pues yo Limpiaría Ahora que me ha dado cuenta Bueno, a ese le he limpio la cabeza Eh, yo limpiaría Qué pesada la gente esta Le doy al alambre y le piqueas, ¿o no? Dale, sí La puerta, la puerta era para abierta, eh Cuidado Que hay Hay bandito No puedo abrir Muerto Buenísima, tu puta polla De la que me salvaste Ah, coño Que son Bajo Voy a abrirme aquí, apunta aquí Abro mi izquierda, eh Cuidado mi vuelta Cuidado cepos, chicos Tenemos la barrita Estoy dentro, estoy dentro Vamos, aquí Vamos Vale, tengo los dos conmigo, eh El Capkan y la otra en VIP Tengo conectado, ¿no? Nada, está bien Tenemos un clear lock por patio No Hay uno en patio En recepción Muerto Capkan Ah, no, muerto Joder, ¿a quién has matado? ¿De recepción? No Ah, sí Mierda Joder, macho Peor Ah, nada, está bien Yo alucino, tío No había Capkan ahí Voy a hacer respawn Es un threesome Madre mía, vaya pregunta Cuando mamá, papá y papá dos se quieren Vale, amigo, él sube uno, eh Lo tengo Eh, deja de moverte He dejado algo He hecho conexión No, aquí me he reforzado Me están mirando a mí, eh A lo mejor sube Ha subido otro por la derecha Vale, coño, tío Murió Pero eso No lo hagas En plan No es necesario No es necesario, tío Tengo una ventana de dragón ¿Morte y bueno? Bueno, maestro, vení Otro más, maestro, cuidado Sigue fuera, eh Tengo gente Genial Genial Joder, como puedo entender ¿Qué pones ahí? Yo creo que tengo el chat abierto ¿Me vas a entrar por aquí o no? Creo que no me han droneado, eh Estás bajito por si te oyen Yo pensé que era un postre Dronean tambor Loco, se lo comió Se comió el mude Hay una que fue Sí que había una fue Si subes por ahí, Bewell Lo tienes en dragón Uno muy tocado, dragón Tengo dos, tío Ha entrado uno porque ese Mi madre Yo me quedo aquí campeando Cuidado izquierda, Sara Que tenías uno Izquierda y derecha tengo Sí, correcto Mi vuelta tiene derecha Mi vuelta tiene derecha Avanta, aguanta, aguanta Oiga, oiga, muérete Ahí va, ahí va Eh, que no toco balas Sí, sí, intento correr a punto Aguanta, aguanta Ahí está bien Vale, esto también está bien puesto Yo soy una muñeca enfable Realista, pero Disparo sin querer A tu derecha, Sara Cuidado, eh No va Qué mal rey Cuidado, Geisha Si queréis, ahora os enseño Cómo conquistar a alguien Puedo intentar conquistar a Sara Si queréis Tío Izquierda, sigue La puedo conquistar En una frase Izquierda, maestro Izquierda y derecha Izquierda Sí, 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 sí Izquierda y derecha, eh Son dos dos Derecha ha entrado, creo Sí, de la derecha ha entrado Ahí lo has visto, eh No, izquierda, izquierda Están en la bomba de B Cuidado, Sara, con la ventana Es uno por detrás, eh ¿Y Q fuera? ¿Vas fuera? Rompieron el escudo Una Sofía Está pegosa a mí en Drago En recepción No, te reporto No, tío La poza Te voy a decir que me ha matado Es que vas a flipar Me tiran flashes Desde el altar Va a subir por descaídas de mail La Sofía, eh Aguante nomás un minuto Match point Tengo uno en patio Subiendo descaídas de mail La Sofía Muerto patio Está en el pin, eh Ah, que se ha muerto Vale, creí que había matado dos Buena Muerto el de Drago Ah, que susto No te había visto Qué susto que estás haciendo Con las apuestas Os confiáis de que Sora Siempre mata más que yo Y cuando estáis confiados Soy yo el que mata Se lo hago apuesta No, a ver que viene Entraría una interrogación Hay dos en el bridge, tío Dos en el bridge O sea que hay Dos en el bridge Y ventana Madre Joder, mano ¿Quién ha reforzado Esto? ¿Qué es esto? Aguanta la pose Más que aguanta Sí Ellos tienen que entrar Maestro Mientras no nos entran por detrás Están muertos Es Ivana Twitch y termite Detrás Mewel Tengo el de Fuso ¿Hay uno dentro de bomba? No jodas ¿De qué bomba? Está al lado del samurai En el fin, tía Y el otro está aquí fuerte Muerto Y el otro en el Hay otro con Mewel Ahí Aparcao ¿Qué harías sin mí muerta, sabes? Sí Creo que sí No voy aquí No voy aquí Hay gente en geisha Y Esto le gusta mucho No estar en el punto ¿Eh? Ajá No sé Estoy traneando a Mewel ¿Vale? Vale Si caerás en Mewel No veo a nadie No veo tampoco a nadie En VIP La música se lo está aplicando A todo el mundo ¿Eh? La IV en el pin Que es la puerta En la ventana En la ventana típica No sé No, no, no Es ella, ella No, es ella, es ella Se dropeó Se dropeó al lado Abajo, abajo Sí, rotó por main Rotó por main Vaya, tenéis Queda Mossy Al Ivi Y yo maté a Frost Cuidado ahí Frost Vale, rompí un cepo Le quedan dos Tenéis algún drone Yo en un... Lo mismo, Mewel Ay, tío Pero es que no se ve Ese puto ángulo Nunca ¿Qué son para tejeras de main? Esas no, las otras Barbacoa Esto es cuadrado Pero creo que te va uno Sí ¿Verdad? Nunca veo eso, tío Geisha está limpio ¿A quién puede dejar un puñetero drone? Yo tengo un drone Pero no veo nadie escalera Gírate, gírate Confía, confía Buenísimo, maestro Mi niño Está mirando la cámara De cuadrado Mierda Puedes abrir, tía Si puedes romper la barra Te puede plantar, eh Maestro Sara Vuela, vuela, vuela Vuela, mi niño Venga Me voy a morir con un C4 Cúbreme, cúbreme Tú qué Vale ¿Qué puerta miras tú? Cuando termines de hacer eso Tía, tenemos alguno pegado aquí Anticuadrado, anticuadrado El otro más En Geishas, ¿vale? Por Geishas No, no, no Está por detrás Cuadrado, creo Está por detrás Está por aquí Ay, sañí Vale, ya está, ya está Vamos, Halvanaya Seis meses Buenísimo Reinsiste Me he quitado el rojo Bueno, bueno Mira cómo matan zumbis No sé lo que hace Sí por esto, eh No sé lo que hace No funciona No sé lo que hace No 99 decenas No Sinne No 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 ¡Gracias!